Hace unos meses anunció que Tencent estaría trabajando en un juego inspirado en Call of Duty O como coloquialmente ustedes le dicen, una copia Este juego llegaría a llamarse Elite Squad Y meses después dicho trailer se filtraría haciéndolo pasar por el Call of Duty Mobile Llegando a desprestigiarlo debido a lo poco trabajado que estaba aún Por suerte poco después de haber anunciado este juego Activision Blizzard contacta con Tencent Games para el desarrollo de una versión móvil de Call of Duty Tencent al saber que tenían cancha abierta para desarrollar una versión móvil de Call of Duty Decide cederle el trabajo a su mejor estudio Un estudio que actualmente es considerado el papá del desarrollo de videojuegos móviles Y no es nada más ni nada menos que Timmy Studio Los cuales ahora tienen la oportunidad de recrear el universo Call of Duty para dispositivos móviles Lo primero que tenemos que saber es que este juego no está basado en ninguna de las entregas anteriores Sino que trabaja de manera completamente independiente Pero si quieren una aproximación, está ambientado en la época de Black Ops 2 Call of Duty Mobile cuenta con dos modos de juego El multiplayer y el modo zombie Antes de meternos en el modo zombie ya que ha sido una de las que más polémica ha causado Hablemos del multiplayer Contaremos con 6 mapas Aunque obviamente no se descarta que en el futuro añadan más El primero en entrar en esta lista es el mapa de Highrise Un mapa proveniente de Modern Warfare 2 El mapa se destaca por la altura que tiene Por lo que a aquellos que les guste campear sería su mapa perfecto Luego tenemos un mapa muy querido por varios usuarios Y se trata de Hijack El mítico mapa de Black Ops 2 Este mapa se desarrolla en un bar Mientras que el atardecer se pose en nuestras caras Al verlo sabemos que no es necesario mostrar bellezas a los ciegos ni decir verdades a los sordos Basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confió en ti Las palabras conquistan temporalmente Pero los hechos Esos si nos ganan o nos pierden para siempre Perdón que mierda estaba hablando Lo siento es que este mapa me pone reflectivo El siguiente mapa como obviamente no puede faltar es Nuketown Un mapa que ha sido remasterizado más veces que las mujeres que ha tenido tu padre luego de haber dejado a tu madre Y es ley que todos los Call of Duty Black Ops tengan un Nuketown Este mapa lo vimos por primera vez en el Black Ops 1 Y es uno de los favoritos de la comunidad gracias a lo pequeño que es Lo cual permite que los combates sean más frenéticos y divertidos Pero si hablamos de mapas pequeños Nuketown no se lleva el primer puesto En este caso sería Cheapman de Call of Duty 4 Un mapa aún más pequeño Me imagino que ha sido traído a la versión móvil debido a lo fácil que debió haber sido su porteo Pero aún así lo apreciamos y esperamos jugarlo dentro de poco El siguiente mapa por alguna razón ha sido uno de los que ha causado más controversia desde que se anunció Stand Off de Black Ops 2 Uno de los mapas más llamativos a nivel visual Lleno de tanques, autos destrozados, explosiones, casas destruidas Sin lugar a duda pienso que será uno de los mapas favoritos Y el último mapa que veremos será el de Crash Este fue el mapa que protagonizó la primera filtración de Call of Duty Mobile hace un par de semanas Y es un mapa que proviene de Call of Duty 4 Bueno estos serían los 6 mapas con que iniciaríamos Una vez mencionado esto ahora si podemos ir al modo zombie Ya que era algo que casi nadie se esperaba Cuando anunciaron Call of Duty Mobile muchos pensábamos que solamente sería un multiplayer Pero al parecer han añadido una especie de modo zombie Pero que diferencia tiene esta versión a la versión normal Bien, para empezar no contamos con los mapas completos Sino que cada misión se ubica en una sección del mapa Como podemos ver en la parte superior hay una especie de línea con logros Esto es porque en cada misión tenemos que ir a ciertas ubicaciones dentro de esas secciones del mapa para ir completándolo Como una especie de sigue esta ruta, mata a los zombies que hay ahí Y luego ve a esta otra ruta y haz lo mismo y listo completarás la misión Si quieren una referencia es muy similar al modo historia de Modern Combat 5 Conforme vayamos avanzando en las misiones obviamente irá aumentando la dificultad Sé que a lo mejor muchos están poco satisfechos con esta decisión Y que deseaban un modo zombie como los de consola Pero a mi parecer me parece una decisión más que acertada Ya que las experiencias son totalmente distintas Aunque obviamente no voy a negar que me hubiese gustado tener rondas Pero no descartamos la posibilidad de que en el futuro lo añada Algo que se me ha olvidado mencionar referente al modo zombie Es que de momento solamente he visto los mapas de Transit y de la Granja Así que no estoy del todo seguro si hay otro mapa más Ahora yendo al tema del juego en general Hay varias cosas que me gustaría mencionar Lo primero es el tema de los gráficos Obviamente no se espera menos de Timmy Studio Tiene gráficos aceptables Me atrevería a decir que casi al nivel de un Playstation 3 Pero hay un punto que es bastante importante aquí Que de momento todos los gameplays que hemos visto están con gráficos en estándar Por lo que habría que verlo en gráficos en ultra para ver qué tal Obviamente el juego se va a ver mucho mejor que los gameplays que están viendo Aunque yo no entiendo por qué hasta el día de hoy Esos chinos cuando suben gameplays lo suben con una calidad del culo Lo segundo a mencionar es el movimiento y animaciones Me encanta que sean así de rápido porque es lo que caracteriza a la saga Call of Duty Así que un punto ahí para Timmy Studio Y por último pero no menos importante es que me acabo de dar cuenta de que hay un chat de voz O sea que necesidad había Digo mira no está mal la verdad te lo agradezco pero tampoco era necesario Bueno la verdad está padre pero ya veremos a mucha gente flameando en las partidas Y bueno de momento eso es todo lo que he investigado Si hay algo que no he mencionado y falta decirlo puedes escribirlo en los comentarios Y voy a intentar darle corazón o algo para que más gente lo vea Yo soy Exequias y nos vemos hasta la próxima Digo mira function cND digo 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 dливо 我覺得 slow 2 3 2 2 2 C 3